Ya está con nosotros, está aquí, este artista de las tijeras, este pelujero de fama internacional, Archibaldo Hernández, con él en breve, estaremos hablando en esta telerealidad, el show del mediodía que sigue saliendo para todos, y desde allá, la Hidalga ciudad, Santiago de los 30 caballeros, allá está Iván Ruiz, reportando en vivo y directo para todos ustedes, hermosa ciudad, una tierra preciosa, Santiago, mi Santiago, de los 30 caballeros. Bueno, a propósito de que nuestro productor está en Santiago, y más adelante tendremos contacto con él a través del Live Connect, y conversaremos con grandes personalidades de la ciudad corazón, pero también un residente o un nativo de esa provincia, como lo es Santiago de los 30 caballeros, Santiago es un municipio cabecera, se fue a Suiza, con dos tijeras en la mano, con un equipo de barbero, luego pasó a España, y un día le hizo un favor a dos jóvenes que él no sabía, o más bien si sabía, no le interesaba, sencillamente le hizo un favor a dos personas, y a partir de ese momento, su vida cambió. Archibald Hernández está con nosotros, hermano, bienvenido, Luis Archibald. Hola, hola. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Wow. Archibald Fortuna. Qué placer tenerte aquí con nosotros, rápidamente, cuéntame qué fue lo que sucedió ese día cuando tú y otro compañero le hicieron un favor a dos jóvenes. ¿Y quiénes eran? Eran KD, eran KD y Sende, el Atlético de Madrid. Fue en el 2010 cuando llegué aquí a España. Ellos iban pasando y me pidieron un favor que le cortara el pelo, pero yo estaba cerrando, y bueno, me ofrecieron más de lo que yo cobraba, y de ahí para allá empezó todo. Ok. Tenemos nuestros compañeros aquí que tienen preguntas para ti. Carlos de San Juan Archibald. Archibald, está en el equipo merengue, en el equipo más caro. De la Liga, de la Liga Europea de Fútbol. No me pregunto cuánto gana. ¿Qué se siente estar trabajando en este equipo, el Real Madrid? Atlético, así, Atlético de Madrid. Sí, Atlético. Sí, ¿qué se siente estar en el Atlético de Madrid? Pues mira, estoy muy contento, ¿sabes? Porque fue lo primero que yo empecé fue con ellos, trabajando con ellos desde el B. Y la verdad que estoy muy contento, ¿sabes? Cada uno que iba llegando me iba aportando un grano de arena. Y gracias a ellos estoy en el nivel que estoy ahora mismo. Qué bueno. De verdad, qué orgullo. Uno se siente como compueblana, porque también soy de la ciudad corazón, como paisana. Reconocer, reconocer lo bueno que están haciendo nuestros nativos en playas extranjeras. Me encantaría saber, un ejemplo, todo esto fue fortuito, toda esa clientela que has tenido de deportistas, atletas. Pero, ¿a dónde tú te ves en 5, 7 años? O sea, ¿cuál es ese sueño que tiene ese joven dentro de su línea de barbería? O si quiere explorar otras cosas. No, mira, yo en realidad quiero, ¿sabes? Ya en ese tiempo ya quiero tener mucha barbería, ¿sabes? Con mi nombre, Wissaxi Balbecho. Y la verdad, mi sueño siempre así era este, ¿sabes? Ser barbero, hacerme famoso. Y lo logré, ¿sabes? Pero, mi sueño, mi sueño, mi hermana sabe que está en Suiza, es vivir allí. A mí me encantaría vivir allí y terminar mi vida allí, en Suiza, la verdad. Adelante, Diomelo. Bueno, muchas gracias, Julio. Bienvenido al Chivando Hernández. Nosotros nos sentimos orgullosos de ti. Y quisiera pedirte, por favor, a esos muchachos jóvenes como tú que tienen un sueño. Aquí hay pila de peluqueros, como decimos en términos populares. Varios, varios peluqueros. Y entonces, un mensaje a ellos que a veces se deprime. No hay ni para recortar en medio de esta pandemia. Un mensaje a tus colegas. No, mira. Mira, mira. Siempre que estás en manos de Dios, ¿sabes? Dejarle todo a Dios, orarle, pedirle a Él, ¿sabes? Honrar a su padre y a su madre, no hacer lo mal hecho y trabajar fuerte y nunca rendirse, ¿sabes? Porque yo tengo 32 años. Llegué aquí con 20 años. Yo pensé que esto me iba a pasar a los 25, 26, 27. Y me pasó a los 32, que fue el boom. Y que me hice famoso. Y yo seguí trabajando fuertemente. Hice la cosa correctamente. Y por la buena educación que me dio mi madre, pues, mira, aquí estoy. Y gracias a ella y al buen camino que yo cogí en un país que no es el mío. Hice la inteligencia. Hice la cosa bien. Y que alguien adelante. Amén. Gracias a Archibardo Hernández. Ese es su nombre, Archibardo. Y él es un ejemplo para la comunidad dominicana. Tú eres un gran ejemplo. Un ejemplo a seguir. Porque realmente las cosas negativas de los dominicanos se destacan más que las positivas. Y esta actitud que tú has asumido como un buen dominicano, nosotros aquí en la República Dominicana la valoramos y te reconocemos. Porque sabemos realmente que está haciendo una buena labor para representar lo que es la dominicanidad en toda Europa, hermano. Felicidades. La juventud, Marín. Muchas gracias. Muchas, muchísimas gracias. Quiero enviar un saludo a mi gente de Santiago, de la Tres Cruces de Jacagua, a Eduardo José, mi compañero de estudio, que yo le dije que siempre quería brillar, que yo iba a ser famoso. Pues lo logré, a mi madre y a todos. Tú conoces, te ha tocado conocer, ¿a cuál es famoso tú conoces del fútbol allá en España? ¿Cuál es famoso tú conoces? Quiero, Diego Costa, Leymar, Carrasco, Untiti de Barcelona, Thomas Parti, muchísimo. Mariano Díaz, el dominicano. ¿Y a la Pulga la conoces a Messi? A Messi. No, 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 no lo conozco, no lo conozco. Sí lo he visto, pero nunca lo he conocido. ¿Qué famoso te gustaría a ti ponerle tus manos en esos cabellos que tú todavía no lo conoces y te encantaría? Aprovecha y ven, vélame a mí. Siempre he dicho que a Cristiano Ronaldo es el que me encantaría. La verdad que sí. Huizarchi, ¿qué hay de cierto? Escuché, creo que por el cruce de Jacagua, tengo unos amigos que te conocen. Cuidado, Julio, cuidado. Y me dicen como que tú también te gustaría ser como artista urbano. ¿Qué hay de cierto este rumor? ¿Tienes el flow o él? No, yo mira, cuando Chelo Chávez vino aquí, me dijo, oye, tú tienes un flow demasiado duro, ese nombre te va a pegar. Y así fue. Siempre me dicen que haga música, pero no sé de ahí. Pues mira, hablando de música, tengo un amigo músico del municipio Bonao, de la provincia de Monseñor Noel, que tiene una opinión sobre ti. A ver si tú lo conoces. A lo mejor quizás se han visto por algún lado. Vamos a verlo. A ver. Bueno, Huizarchi, yo mandé a buscar un barbero, porque tenía compromiso, me iba para Barcelona, y estaba en Madrid y necesitaba recortarme. Y lo que me mandaron fue un reggaetonero. Pero lo que más me impresionó es su humildad y con el amor, la entrega que hace su trabajo de barbero. Mi respeto para él me cayó muy bien, porque es un tipo que está enfocado y eso es importante. Así que un abrazo para ti, hermano querido, y nos vemos pronto para que me dé otro cerquillo y me pueda apelar nuevamente. Para mí es un gran privilegio conocer a dominicanos que les gusta trabajar y hacer su trabajo bien. Yo te bendigo, hermano. Un abrazo. Aridio, adelante. Mira, qué bueno, porque cuando yo estuve en Madrid, me habló de él, mi hermano Moliné. Ah, Ángel Moliné. Ángel Moliné, Ángel Moliné, Ángel Moliné. Me habló muy bien de él allá. Me hablaba, mira, aquí hay un peluquero dominicano que es la estrella Aridio. Mi hermano Ángel Moliné allá en Madrid, en cuatro calles. Sí, mira, Huizarchi, finalmente ya en esta parte, nosotros queremos que tú le envíes un mensaje, por ejemplo, a tus compañeros peluqueros de República Dominicana, a otros tantos estilistas que por la pandemia han tenido que cesar en funciones y que ahora mismo están pasando quizá calamidades económicas y no encuentran ni siquiera una palabra de aliento para poder sobrellevar esta situación. Un mensaje para ellos en este instante. Ellos me ven, ellos saben que yo siempre estoy trabajando duro y saliendo adelante, que aquí también la cosa está mal, ¿sabes? Pero gracias a Dios y a mi buen trabajo, a mi educación, yo siempre, no, no me cansé y luché. Jelson Barbechó en la Tres Cruces de Jacagua, Santana Barbechó en Santo Domingo, La Grasa Barbechó y lo que se me quedan. Seguir luchando, seguir trabajando duro, no bajarle nunca y ya saben, honrar a su padre o a su madre y seguir trabajando fuertemente, ¿sabes? No, nunca rendirse, la verdad. Pues nosotros agradecemos inmensamente que hayas hecho este contacto con el show del mediodía de la tele en realidad y que nos siga representando de esa forma, de una manera seria, con trabajo honesto, serio, sincero, para que la República Dominicana vea que sí, desde Jacagua, Santiago, se puede. El show sigue saliendo para todos. Bonito el ejemplo de Archivaldo Hernández, Luis Archie. Vine sin nada, solo me traje mi tijera mágica. Los comienzos fueron muy duros. Estaba ya a punto de rendirme cuando entró un cliente. Era alemán, el jugador del atleti. Ya lo sabes, no importa el trabajo que hagas, ponle carácter, ponle vida y el triunfo llega. With Archie, gracias por estar en contacto con el show del mediodía.